Más de 150 tuktuqueros protestan por malos tratos. La octava calle en la cercanía de la comuna de esta localidad fue invadida por más de 150 pilotos de tuk-tuk con sus respectivos vehículos para protestar por malos tratos por parte de la policía municipal y exigir más controles por parte de la Cacedil para evitar la mucha proliferación de estos vehículos, indicó Carlos Leonardo Casiano Celis, portavoz de los pilotos de los citados vehículos. Celis también indicó que solicitan a la comuna ya no otorgar los avales municipales correspondientes a nuevos empresarios debido a que son demasiados ya en el municipio, pues solo los de esta asociación aglutina más de 150 y hay otro grupo del mismo número que no están agrupados. El Consejo Municipal se reunió con los representantes de pilotos ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos Leonardo Casiano Celis Cuéntenos Carlos, ¿qué está pasando aquí con los tuk-tukteros? Mire, pues por el momento estamos haciendo una medida de hecho, un paro con todos los compañeros aquí por abrir una mesa de diálogo aquí en la Municipalidad del Puerto de San José ¿Están ustedes por organizarse? Sí, estamos ya haciendo la organización que es la asociación Amopuerto de todos los tuk-tukteros de Puerto de San José los que están asociándose ¿Cuántos más o menos van a estar? Mire, por el momento ahorita los avales municipales son 150 pero en la asociación haremos como unos 97, aproximadamente 100 Y cuéntenos, ¿qué es lo que están tratando de hacer? Pues mire, pues el trato de la Policía Municipal para los otros compañeros ¿Nos tratan muy mal? Sí, nos tratan así con poco respeto y algunos abusan de su autoridad Por mi caso yo no he tenido ningún inconveniente con ellos pero hay otros compañeros que han denunciado estos casos Cuéntenos, ¿y las demás peticiones que tienen? ¿Cuáles son? Que pongan un techo para que ya no permitan más venta de avales Y también problemas que hay así con los compañeros o las tarifas que se cobran a diferentes destinos de Puerto de San José O sea, normalizar las tarifas Normalizar, ajá Y que la municipalidad tenga algún tipo de control especial para... Exactamente, también Que es más facilidad con una sola asociación que con varias personas Eso también queremos saber ¿Y qué mensaje podría darle usted a la gente del puerto? De que, mire pues, por ejemplo Nosotros no cobramos excesivamente el pasaje Simplemente estamos cobrando lo justo Más adelante nosotros vamos a tener una hoja de tarifarios firmados por la asociación y por la municipalidad de Puerto de San José para que la gente observe los precios que se van a estar dando regular aquí en el Puerto de San José O sea que eso de alguna manera va a beneficiar a... Nos van a beneficiar a nosotros como dueños y como choferes Y nos van a beneficiar a la gente para que se den cuenta que va a haber un precio fijo Aceptaron las peticiones de los pilotos La cual consistió en autorizar a la asociación de tuktuqueros a Mupuerto Pero que de ninguna manera permitirán que esto se convierta en monopolio Porque hay gente que no puede pagar los 800 quexales que cobra la asociación para hacerse miembros Además indicó que los que ya compraron su tuktuqu no pueden quedarse sin su aval Y por tal motivo se hará un reglamento para normalizar cualquier situación Y también para hacer un reordenamiento de tránsito vehicular Los 150 pilotos amenazaron con tomar medidas de hecho Consistente en tapar calles y avenidas si las autoridades municipales no atienden sus demandas Según ellos, toda la población será beneficiada porque habrá normalización de tarifas Para que los usuarios no se sientan afectados en su economía Y los pilotos encuentren un punto de apoyo también para sus ingresos Aprovecharon para solicitar que no se incremente el precio de los avales municipales Pues indicaron que actualmente pagan mil quexales por año de operación Pero tienen el temor de que la comuna el próximo año les incremente a 2.500 Por ello aprovecharon para pedirle a los pilotos independientes a que se unan a fortalecer la agrupación